tiró al mundo fue un burro, no, el abuelo usted está equivocado, lo primero que Dios hizo fue un hombre llamado Adán y le hizo su esposa llamada Eva, no, lo primero que Dios tiró fue un burro y le dijo te llamará burro, tu misión va a ser cargar pesado toda la vida y va a vivir 60 años y sale el burro no papá Dios esa vida es muy mala para 60 años, deme nada más 30, como dijo un caballero dijo está bien vivirás 30 años, hizo el perro, le dijo te llamará perro, tu misión va a ser atender la casa y comer lo que te echen y va a vivir 30 años, sale no, 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 esa vida es muy mala para 30 años, deme 15, hizo el mono, le dijo te llamará mono, tu misión va a ser vivir de rama en rama haciendo mueca para que la gente se ría y va a vivir 20 años, sale no, 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 esa vida es muy mala para 20 años, deme nada más 10, le dio 10, hizo el hombre, le dijo te llamará hombre, tú vas a ser el rey de la tierra, va a tener dinero, vehículos, mujeres, todo lo que hay es tuya y va a vivir 20 años, sale no papá Dios, esa vida es muy buena para 20 años, deme lo 30 que depreció el burro, deme lo 15 que no quiso el perro y deme lo 10 que no quiso el mono, por eso que ustedes ven que el hombre dura 20 años como un hombre, se casa y dura 30 años como un burro, salgando pesado, 15 años como un perro atendiendo la casa y comiendo lo que le echen, y 10 años como un mono de casa en casa haciendo reír los nietos.